De México para todo el mundo, sé bienvenido a este tu canal megojo. Iniciamos. Tengo dos inventos que te mencionaré el día de hoy. El primero es el de pilotes de control. En el año de 1948, el brillante ingeniero mexicano Manuel González Flores, aquí no hay que confundir con el expresidente mexicano Manuel González Flores, este es un ingeniero inventor, el ingeniero mexicano Manuel González Flores. Este ingeniero introdujo los pilotes de control, que sirven para poder cimentar y recimentar edificios. Estos logran que una construcción se adecue al hundimiento de una ciudad y a los movimientos sísmicos. Con estos pilotes se puede controlar los movimientos de la construcción, por lo cual queda en condiciones de seguir al suelo durante el hundimiento de la ciudad. Esto es, mantiene una uniformidad y eso permite que no se derrumbe la construcción o el edificio que esté encima de los pilotes. Un ejemplo claro de este sistema avanzado en el momento en el que se inventó y que hoy día es muy útil, se encuentra en la torre latinoamericana, que es sin lugar a dudas un gran representante de este sistema de pilotes. Recordemos que esto se inventó desde 1948 y sigue siendo efectivo aún hoy en día y se aplica en todo el mundo. Este sistema sirve para cimentar o recimentar edificios en terrenos heterogéneos y deformables, como el de la Ciudad de México, y a la gran deformabilidad, maleabilidad de arcillas en el subsuelo. Recordemos que hay un fenómeno extraño que ocurre en grandes ciudades. Un claro ejemplo es la Ciudad de México, donde al iniciar un terremoto, un movimiento telúrico, se hace la licuefacción, donde el suelo actúa como agua en lugar de como sólido. Se le llama licuefacción. Este sistema de pilotes permite proteger a los edificios de ese fenómeno llamado licuefacción. Así, los pilotes de punta son apoyados en la capa dura del suelo, hasta que se encuentra la capa que está abajo del suelo, hasta encontrar una capa dura. Hasta ahí debe llegar el pilote, sean 10, 20, 30 o 50, 70 metros abajo de la superficie, y se sobrecargan exclusivamente hasta determinados límites. Es decir, cada pilote soporta un determinado peso, y si ocupas construir arriba más de ese peso, tienes que poner un segundo, un tercero, y así hasta colocar los pilotes que sean necesarios, así sean 10, 20, 30, o los que ocupes de acuerdo al tamaño de la construcción que se va a edificar arriba de los pilotes. Y así se evita el daño al pilote, y hacen que se soporte completamente el edificio que se edificará. De esta manera, se proyecta en la manera de irse hincando conforme desciende el subsuelo de la ciudad donde se edifiquen. En este caso, se aplicó este concepto en la torre latinoamericana en la Ciudad de México. Así, en ella se encuentra un gran número, en la Ciudad de México, un gran número de edificios esbeltos, que se inclinan con formas adelantadas a su tiempo, o muy arriesgadas. Pero debido a este sistema de pilotes, han soportado definitivamente todos los sismos que se han presentado en la ciudad, sin mayores daños. Así, se evitan daños principalmente durante un sismo, y de esta manera, para que puedan soportar esos movimientos telúricos en la Ciudad de México, donde se aplicó por primera vez, el ingeniero Manuel González Flores, de esta manera, fue que se le ocurrió y diseñó el pilote de control. Estos pilotes no quedan nunca debajo de las traves, eso es importante. El pilote nunca va a quedar debajo de una trave, ni de las columnas, sino a un lado, y atraviesan la cimentación, sobresaliendo encima de la losa. Debido a que los pilotes son fijos, el edificio puede bajar o subir con respecto a ellos, y esto hace posible que un edificio pueda descender al quitar la carga que soporta los pilotes, o subirlo, eso es muy importante. A través de este sistema de pilotes, los ingenieros pueden bajar o subir la construcción que se construyó encima de ellos. Esto claro, hay que colocar gatos hidráulicos en el puente y los pilotes, y esto se perfeccionó y se aplicó ya desde 1950. A idea del ingeniero Manuel González Flores. Muchos mexicanos, incluso siglos atrás, han innovado grandes cosas que todo el mundo utiliza. Nos hacen la vida más cómoda y más fácil a todos. El segundo invento que te mencionaré. La tortilladora mecánica. Claro está que en México se inventó la tortilla, pero también a otro mexicano se le ocurrió hacernos la vida fácil. Así fue que un mexicano inventó la tortilladora mecánica en el año de 1940. Este brillante mexicano es Fausto Celorio, mexicano de nacimiento, a quien debemos esa gran idea. Fue en el año de 1940, cuando Don Fausto Celorio elaboró el primer prototipo, y en 1947 lo perfeccionó para que pudiera llegar a ser la máquina elaboradora de tortillas a gran escala que necesitaba nuestro país, México. Así las cosas, en 1959, realizó varias mejoras a las máquinas que fabricaba. Y produjo de esta manera las primeras máquinas verdaderamente efectivas que elaboraban tortillas por extrusión de chasis plano y conducción de gas por tubería. Toda una innovación y una idea que se le ocurrió a este mexicano y que pudo aplicar, llevar a la práctica y comercializar. Así, en 1975, se lanzaron los modelos BC. Estas siglas de BC significan bajo consumo de gas, con un ahorro de gas y de electricidad del 50%. Según un consumo anterior a las veces, estas ahorraban la mitad del consumo de gas, generando así una brecha muy amplia con los demás competidores, que ya para ese entonces había. Aún siendo una idea original, en su momento de nacimiento no la patentaron, por eso había ya muchos competidores. Aún así, en 1995, patentó el sistema de encendido electrónico, con el cual, además de realizar encendidos instantáneos, se redujeron considerablemente los riesgos por accidente. En la actualidad, se han venido haciendo mejoras continuas a las máquinas que fabrica la compañía Celorio, del original inventor, que hoy día existe, fabrica y exporta. Así, se colocaron los equipos K y KS, los cuales tienen innovaciones como la instalación de válvulas solenoide, que permite eliminar posibles explosiones por fallas en el suministro eléctrico. Esto, entre muchos cambios, manteniéndose la empresa original desde 1940, año en que se fundó y que inventó la máquina tortilladora mecánica, el inventor mexicano Fausto Celorio, a el día de hoy, como el principal fabricante de máquinas tortilladoras mecánicas en México. De esta manera, Industria Celorio exporta máquinas a todo el mundo, una idea, sin lugar a dudas, que agrada mucho al paladar. El secreto de inventar, el secreto de innovar, te diré que si tuviera que legar una virtud a cada hombre, le daría el espíritu del divino descontento, puesto que sin él, sin esa insatisfacción, el mundo no se movería. El hombre, al que es difícil satisfacer, camina hacia adelante. El hombre satisfecho, con lo que ha hecho, camina hacia atrás. Ánimo a las nuevas ideas. Necesitamos nuevos inventos que mejoren la vida. Opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.